Y que tal amigos y amigas, como estan todos, bienvenidos sean a otro episodio mas aqui en League of Legends Y bueno, ya ahora decidí escoger al Blitzcrank, a ver que tal, a ver que tal nos va, no Digo, no soy muy fan de estar probando muchos personajes, no Antes si como que cuando comencé dije, ah pues todos tienen sus poderes, ese pedo, pues orale, no Pero la neta no, ahorita no wey, como acabo de comprar al Belkos wey, pues hay que utilizar a Belkos carnal De hecho también hace 15 minutos, hicimos el capitulo pasado wey, hace como 15 minutos terminamos el capitulo pasado Y hace como 5 minutos me compre este icono wey, me compre ese icono, me gusto wey, pues creo que es el que tiene mas estilo wey Los otros me dan igual, me aburren, seguramente en el futuro saldran unos mejores, pero pues bueno Por lo mientras yo creo que esta bien, no Y vean que estaba buscando ya una partida y ese pedo, para jugar, no mames Paso una donde estan todos escogiendo, puro pinche pesado, habia agarrado a Blitzcrank Pero un pendejo no pudo seleccionarse o se le corto la conexion Y valio queso Tengo un pellejito aqui en el dedo, au, me duele bien cañon Maestro Yi, el Sig se va a ir por el medio, o es lo que dijo Varus, es como un vampiro, no se que verga sea wey Ash, 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 ash A ver que tal nos funciona el Blitzcrank, que nunca lo he jalado Dicen que es tanquesillo el wey este Tiene mucha vida wey, que mete unos putazos locos Sulti, no me gusta, lo que me gusta es que jala con la mano aca WIT No, entonces asi como de, vengase pa que cabron Si llego a jalar a un puto wey, a una torreta La torreta pateta, que tambien me va a estar ayudando Pues ahi le pongo en todas, pinche madre Eso va a estar bueno wey Eso va a estar bueno A ver si la ash se viene conmigo wey, porque No se porque, pero me resulta muy bien que Tener a, una como se llama, una hechicera Como se le dice esto, no Este, de rango pues Que pegue de lejos, no Como este tambien es buenisimo Me gusta mucho Six, de hecho Comence a jugar yo con Six, la primera vez que jugue League of Legends, jugue con Six, estaba Para jugar con este wey Y me gusto un chingo la neta No se los, no les digo que no wey La primera vez que jugue LOL Jugué contra, pues igual contra bots Pero había hecho 52 muertes wey En una partida como de hora y media Obviamente Pero eran un chingo de muertes wey Es lo que me ayudó a subir rapido wey Es lo que me ayudó Y bueno los enemigos Lux La si la mato, este es bien papa Este tambien, este tambien Osea 4X Oh wey esta enorme este cabron eh Nunca había agarrado a este puto wey Asi que no se quejen no Lente revelador Revela Los sentinelas Trampas Pues es que X no Bueno chingues son malos Vamonos Vamonos Ah ya venia Lash Ah esta ahí bien No mamen Pensa la verga Nada mas Lash A la burger A la burger voy Esto supongo que es como sentinela Revela las Las trampas Trampas Si me sirve 6 segundos Un rat Un rat de 400 Un rat de enfrentamiento Nivel 9 de alcance Ok Sobremarcha Que es para ir rapido Según C Puño de poder Oh Para unos putazos locos eh Y la manita La manita creo que es la chida No La manita La manita Adios Orale esta chido Ya lo habia visto antes en videos Pero nunca lo habia utilizado yo A ver lo quiero jalar a alguien Vengase para aca puta Pégale pinche Ash No mames Pégale tu pinche maestro G pendejo No se ni que escogia hace rato Pero chingue su madre Ya estoy aqui abajo we Vengase para aca puta Uh 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 No mames Pinches brasotes we No mames Pinches coditititos we Y pinches manotas Que chaqueton Se tuvo que Estaba pegando al maestro G Por aca Fuck No mames Pinche maestro G Sin vida we Titi 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 Por que tengo pies de pato De pato robot Ahí se estan guarreando Ah vamos a ayudarle A ver que pedo Ay Ya se fue Bueno Vamos a farmar entonces No mames A poco la va a matar we Fuck you, que loco Ah fuck No mames Se le cebó, no me dio, vieron No por la torreta, digo, de la torreta si salía Te dan como medio segundo 30 milésimas Pero la pendeja esa me aventó Es la madre esa, pues me iba a tener Y a huevo me iba a dar A ver, pues no, pues esta madre Los putazos locos Pinche vieja Me vale caca, yo me voy a quedar aquí abajo Véngase para acá, hija de su pinche madre Uy wey No, 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 no Esta chido Vengan acá, hija de su pinche madre Óralele A huevo Oye, le sale escudo a este wey Que loco, eh Que loco Ja, se te cebó, puta Si se venían para acá Si se venían para acá, wey Ahorita les doy con tocho Dale al choncho No mames Sacó dos varos Ya tengo un emo Sobre marcha Sobre, puta madre Pinche vieja Ya viene Ni que, no, no sé ni que pedo A ver si me pongo acá atrás Ahí viene Miren Miren, la que le quiero dar, wey Esa la de atrás Véngase para aquí, hija de su pinche madre, wey A huevo, eh Entre todos Pues está chido Hay tres en bot Tengo uno a top Me vale, verga Ya no voy Me vale, madre El de los puños locos Los, hasta los A los avienta, wey Ya tengo manita, manita A ver No mames Que no la agarro Que mamada Fue un puto minio En el que se atravesó, wey Ah, fuck you No, 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 no Ahí vienen todos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No mames Ahí está Véngase para acá La puta A huevo, eh Uy, wey Bomba, 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 bomba No mames, wey Está cabrón Se supone que porque cada punto es cuando carga menos Carga Bueno, carga más rápido, ¿no? La mitad, un cuarto, un pedo así, wey Pero pues no más no, wey Hijo de su pinche madre Bien chiles, eh Pinche maestro Jim Ya nadie tiene vida de aquí, wey Pero yo quiero seguir leveliando No, seas mamón No, 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 no Ya, falió verga No mames Ah, fuck you Me mató un puto enano Fuck you Que mamada, wey Que mamada Mayón de tu puta madre Este es el que te hace caminar rápido, ¿no? Ya no sé, wey Oh, que loco 200 manadas, 50 armaduras 150 de vida Que loco, wey Eh, posiva única Ok Vamos a llevarnos esta a ver qué pedo Vamos a ayudarle a este, wey, ¿no? Ahí están esos dos Al fin y al cabo ya soy 4, wey Ahora, ¿qué pedo con la Ash, wey? Ahora, ¿por qué va en medio, wey? Lol Lol Lolazo A ver, vamos a meterle poncha a veroncha No mames Yo lo veo igual, wey Tu, 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 tu ¿Dura esto? Ah, no No mames Dura todo eso, wey ¿Qué? Mamada Ya viene la bandiurris ¿Qué onda? Fuck you, bitch Aquí están todos Ay, no seas mamón Pinche bola de putos No, aquí me van a violar entre los dos, wey Oh, fuck you Puta, los hubiera jalado, wey Me cree que los hacía llorar Uy, wey Pensé que me iba a dar Se desaparecen, ¿verdad? Esto nomás más de lento, ¿verdad? No me baja la vida, chido No, eso sí me baja la... Ah, se le cebó, puto Se le cebó Roba dinero este, wey Qué loco, eh La quiero, mi ulti Ulti, ulti Venganse para acá Pinches ojetes A ver si es cierto Ay, pinche choga, wey Me caga Recastrante Puta, ya lo iba a jalar No Leo caca Es mucho pinche minion en medio, wey Puta madre Pinches monos No mames La vida que tengo Qué pedo, wey, eh Véngase para acá, hijo de su pinche madre A huevo Órale, puto Órale Órale, pinche maricón Déjenme retacho, ¿no? Es que no me voy a subir la vida con F, wey ¿Para qué me la subo? No Es más, vamos a levelear ¿Verdad que se puede, wey? Fuck Ja, ja, ja Levanté al minioncito, wey Estoy todo cagado Ya casi tengo el ulti, wey El ulti ¿Qué me hago, pendejo? Porque me estaba rascando las bolas El bolichero Ya quiero subir Chingada Madre Ahí está Me largo Me largo, wey No mames Qué pedo Ven los de abajo Cómo van, wey Van todos Noops 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 Vamos a ayudarle, ¿no? ¿Por qué la burger? ¿Qué? ¿Qué hice? Saqué el ulti Qué pendejo, wey No seas mamón Qué pendejo, cabrón Chale Todo por no haber Estar viendo el teclado, wey Ahorita la agarro, wey Tráela pa'cá Tráela pa'cá Tráela pa'cá No mames No mames Este wey Está bien chido Está bien riata Este cabrón, eh Está bien riata Estás bien riata, cabrón No mames, wey En corto Y así las acercas a la torreta Y tómala, eh Ya tengo ulti No lo he utilizado Bueno, sí lo he utilizado Ay, fuck you, bitch ¿Cómo la mataron, wey? Yo no me lo vi Ahí toda aplastada, wey Qué cagado, cabrón, eh Véngase para acá, putita Pero vamos a ver Vamos a hablar Vamos a hablar Uy Uy Ven acá Ven acá, hija de tu pinche madre Ven acá Crúzate pa' allá Ahí viene la otra Y me va a matar Pero bueno No seas mamón, wey Quítate de ahí ¿Cómo eres pendejo? No mames El idiota se regresó No sé por qué, wey Le estoy pica y pica y pica aquí, wey Y el idiota va Y se mueve pa' allá No, esto es cabrón Está cabrón el señor Qué mamada Aquí no me alcanza pa' nada, ¿no? Oh, aquí hay más madres Aquí hay 400 de vida Eso ya lo tengo Pues sí 400 de vida Vamos a ayudarle a este cabrón Oh, sí Ya se mueve más rápido Con botitas, wey Oh, miren qué pedo Como que le salen truenitos Ahora Está excitado Está excitado No, qué bien chiles El cic Que querían en medio Que no sé qué, wey No lleva ninguno, wey Hasta la ash Lleva cuatro, wey Me va ganando Ay, no mames Les caen rayos, ahora Qué pedo, wey No, vámonos pa' atrás Vámonos pa' atrás Ahora, espérale este Muy bien, entonces Espérale ese Y el que te llegue Está chido este pedo, wey Soy siete Ocho Ocho Bueno, pues no voy tan mal Pinche choga Ahorita voy a levantar Sus espinas, wey Choga 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 Moco, puto No mames Así está bien chido Está bien warrior Este cabrón, eh Me gusta un buen Me gusta un buen Me gustó un chingo Este, wey Me lo voy a comprar Oh, yay ¿Qué se salió el maestro allí? No mames Ay, wey No sé qué lanza ese cabrón Con su pinche arco mágico Que les baja un chorro, wey Ahorita que tenga el poder Ahorita que tenga el poder, wey Ya tengo el poder No mames No mames No mames No mames Vámonos con la vieja esta, no Vamos a ayudarle Pobre cabrona, wey Vamos a hacer jungle Vamos a ayudarle Pinche bola de putas Véngase para acá Hija de su pinche madre A huevo A huevo Venga Me, 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 me Vamos, vamos, vamos Psss Ingue su madre Ingue su madre Ingue su madre A huevo, eh No, este, wey Es la leyenda Cabrón Es la ley Puta Y luego se pasa por aquí Bueno, ya chingue su madre Vamos a meterle al bracito Bracito mal pedo Es una mierda este, wey La que no le he ido a ayudar es al six Que se chingue, wey Al six de chelas, cabrón Óyame tu putasas más duros No seas mamón Tú qué, pinche ash ¿Para qué te regresas, wey? Tú tienes toda la vida Ay, no No, 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 no No, 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 no No entiendo su ulti de este, wey Es como muy leve, ¿no? Véngase para aquí Joder, pinche madre No Fuck you No, 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 no Le voy a aumentar Velocity, bandita Porque así sirve Está bien chido Los poderes de este cabrón, eh Ya cuando la vi, dije Voy a sacar el ulti Y lo voy a hacer Y toma la puta Maná 350 de vida Uy, cabrón Qué pedo con esto 200 Resistencia 10 Uno cada 10 segundos Uy, wey Robo un chingo de oro Este cabrón, eh ¿Qué es esto? Se puede llevar 200 Ah, aquí Son sentinelas Me convenció el puñito Me convenció el puñito Ahorita que vuelvo a tener Esta madre del teletransportador Ya voy con el Six A ayudarle un ratito No, mami Es que el Six no lleva Ni su propia torreta, wey De enfrente Igual y ya merito La arma, no sé, wey Sí, pues ya le falta poquito, wey Para destruirla Ya llegué, mamacita Véngase para acá Hija de su pinche madre Ah, sí le bajó, wey No, ya se me fue, wey Puck Ah, huevo Vientos Eso me agradó Eso me agradó Ya quitó la torreta Ese wey, wey Buena esa, duende Grax Vamos a tomar foto Se traba un poquito Pero bueno Ahora sí vamos a tirar Esta pinche torre, wey Que no mames Ayúdenme con la torre Ayúdenme con la torre Ahorita Si quitamos la torre Ya me la pela, wey Toma 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 Ah, fuck you Si le llego, si le llego, si le llego No, ya valió, verga Para lo del bracito Eso es lo que quería, wey Puck Puck Vamos a darle Oh 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 Me voy a retachar porque ya Ah no, ahí venían los pinches minions Minions De miércoles Jueves y viernes Ah, fuck you Que pedo Nah Fuck you Toma 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 No Mames Había una de esas madres que explotan Y mi cuenta me había dado Ah No, 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 no Oh shit Que pedo con mi vida Me bajó mucho Véngase para acá Hija de su pinche madre Hasta con todo y ulti, wey Y me lo gané la vieja esta Voy a regresar Porque ya tengo varo Para comprar algo más Ahora que le aumentamos Al bracito El bracito mal Mal pedo, no Ok Ahora voy a comprar este Que da más vida Chinga Y porque el frappe Se cambió del número Oh, quien sabe Chinga Voy payaso Voy corriendo Sin detenerme Llego al baño Y valió madre No mames El zig chale Bueno Vamos a Ponernos aquí Le caemos por Detroit ¿No? Aquí lo violamos Pero bien chulis Véngase para acá Hijo de su pinche madre Con todo y velocidad Siéntales bombas Pinche zig No estás haciendo nada Cabrón Ahí viene este Wey Ay Fuck you No lo llego Bueno Ya te ayudé Six Voy a ayudar a mi compa Ya nos vemos No mames Este wey Si es el violador Wey Está bien cabrón Llevo 10 muertes Wey Los demás Bueno Dos Pero no están Wey Pero los demás No llevan tantas Wey Ya llegué Mi amor Ay wey ¿Dónde están? Ja huevo No mames Dale al chonchote Quiero varo Pinches minions Putos No mames El rayo Les baja un montón Ja Pinche rayo De las nubes ¿O qué pedo? ¿Dónde sale ese rayo? Y total Que esta madre X Wey X No Ni la he ocupado Wey Vamos a ponerle El putazo Wey Al putazo Ponzoñoso Que pedo Están todos Abajo ¿Dónde están? Ahí viene El ash Pero ¿Y los demás? Ah Como mamas Con tu chingadera Esa Vengase para acá Pinche puta Wey Ok Van los dos Por en medio Está cool Vengase para acá Hija de su pinche madre No mames Eso me late un chingo Wey Que no se lo esperan Creo que el trash También tiene una madre Así que los jala ¿No? Eso me gusta mucho Wey Está punch Está punch Dale 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 Pinche arquera Porque todos tienen Media vida Wey A huevo Está verguísima Ese rayo Que sale de Quién sabe Dónde Chingados Wey Ash Este está Bien Voy para en medio Porque ¿Saben qué? ¿Qué? 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 Y aparte Les va tocando Mi rayo Wey No seas mamón Toma puto Que cagado Wey Que cagado Big 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 No Que cagado La neta Que cagado Fuck Tres pesos Vamos a caerle Vamos a caerle Vamos a caerle Ah Que la Porque Bueno Ya la mato Entonces Vamos a caerle A este Wey Vamos a caerle A este Wey Le voy a llevar Por atrás Ay Hijo de puta Wey Que puto Wey Eh Que pedo No mames No me costo Nada Wey Vamos a darle Pa correr Al señor Al señor Vicente Fox Ahora si Ayudame Pinche Six Que aquí está Este puto No mames Pinche mono No mames Porque la torreta Me apunto Wey No le pegue Toma Si lo puedo Jalar Eh Bueno Ahí Ahí miren Ahí lo puedo Jalar No Wey El ulti Por eso se llama Ulti Wey No mames Oh no Ahí vienen todos Vente 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 Que se venga Para acá Y aquí los Violamos Pero su torreta No bandita Puta Pute que Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pinche mono Marica Como que haga Ese wey Vamos para allá Que necesito matar Al choga Al gacho Oye Y el otro No mames Órale putos Pues vénganse Es que les cayó Mi rayo Por eso Este Y el otro El vampiro Que pedo Se salió Fuck you A regresarme No Ahí va el vampiro Vale Shirindongo Shirindongo Ya tengo varito ¿No? Oh Fuck you Un montón Ah bueno SX 200 de vida Ah chingue Su madre Más vida Todavía Uy me alcanza Para otro Pues Pues que venga 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 Vamos para allá Wey Porque Nos van a bajar Los chescos Les voy a llegar Voy a echar mi ulti Wey Ah ya no había nadie Wey No mames Que alguien me ayude Ya valió verga Esta torreta A ver A ver pinches putos Ya dejen de estarle Dando a mi torre Cabrón Manita Manita Uy Eso como que brilla No me agrada Como brilla La ruca Y el six Si ven que me quedo callado De repente Es que Me espantan Los pinches perros Que tengo Tengo mascotas Y me espantan Wey Finche puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Llegale 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 Pum Burger King A huevo Ahí están Chido Vámonos Chirintongo Se me apagó La PC Dice Si decía eso No Quien está El Varus Quien es Varus El El Chubaquense Este Como se llama El vampiresco No No sé Pinche vampiro No sé Qué chingado Sea Es que Si se dan cuenta Por ejemplo Este El vampiro No sé Qué madre Es esto Uy No 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 Yarkera No Mames Ahí viene Este Wey Ahí viene Este Wey Ahí viene Este Wey Ahí viene Este Wey Vengase Para Hijo De Su Pinche Madre Uy No 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 Ya tengo Manita Manita De Puerco Hasta Gánse Para Atrás Oye Bueno Entonces Yo voy Para Acá Ahí están Todos Puta Si es que Si le alcanzaba A agarrar Y entre Todos Es bien Chido Matar A un Culero No Acá Se es Pendejo Este Wey Ulti 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 Ven Entre ellos Si los Matan Bien Papá Papá Nicolau Papá Nicolau Choga Hijo De Puta Choga Cucaracho Choga Cucaracho Choga Cucaracho Choga No tengo Ni Que Ir A Pegarles El rayito Hace El Trabajo Cabrón Desde Aquí Lo Agarro No Y Eso Fue Ahí Viene Chinga Su Madre Pues Ya Que Wey Hoy Wey Le baja La Torreta Bien Cabrón Este Wey Hace Pa Tras Hace Pa Tras Ah Esos Wey Ya se Metieron No Que Pendejos Si Los Obviamente Los Iban A Matar Wey Oh Verga 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 Oh Fuck No Mames Pinche Mona Castrosa Entre Los Minions Les Estaban Bajando Un Chingo Vieron Ah Fuck Vengase Por Acá Pinche Pute Que Vamos A Bajar La Torreta Una Vez Ay No seas Mamu No lo Agarro Wey Brincale Pendejo Brincale Pendejo Ash Pinche Ahí está Ahí está Ahí está Pom Porón Pom 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 Porón Porón Pom Pom Vengase Hijo De Su Pinche Madre No Sa Puto Wey No Seas Mamón Ahí está Ah Wey Elson Ah Wilson No Mames Neta Que La Fuck You Bitch Puta Madre Uh Ay No Mames Son Los Dos Oh Vamos Meter aquí a la boloncha. Darles en la mouser. Muy bien. Muy bien. No, este güey está bien chido, güey. Me gustó un buen. Está bien chido. No lo alcanza. Fuck, no mames. Pensé que lo iba a alcanzar, güey. No, no lo alcanza. Oh, miren. Acá abajo están estos. Oh, son dos. Bueno, aquí me los chingo, eh. ¡Ah! Oigan, era para que me tocara y no me tocó. No seas mamón. ¿Neta? Chale, güey. Hijo, nomás porque se fue, güey. Ya tenía la manita puesta, güey. Miren quién está ahí abajo, güey. Ah, bueno, ese lo podía matar ahorita, güey. Chino, madre. Fuck. Pinche puta. Véngase para acá, pinche culera. Ay, no seas mamón. O sea, todavía ni activaba el de los putazotes, güey. Porque lo traigo activado. Y la maté, güey. No seas mamón. Este güey está bien chido. Está bien shiro, 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 shiro. Uy. Subes de nivel. Fuck. Arriba, querid. No, mames. Choga. Ay, no mames. No lo... ¿Cómo no lo agarró, güey? Estaba al lado. Qué chafa. Qué chafa. Ayúdenme. Ha vuelto a conectarse, va. Ha dejado la partida. Fuck you. ¿Por qué tanto lag entre los jugadores, eh? Bueno, ya valió caca. Esto ya lo ganamos, güey. Sí, esto ya lo ganamos. Ay, pendejo. Ahí estaba esa madre que explota. Oh, fuck you. Mira, 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 mira. Ah, su madre, a huevo. No mames. No, 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 no. Para yo ni me acerco, güey. Pero luego te violan. Véngase para acá, hija de su pinche madre. No, güey, no, güey. No mames. Yo estaba adentro. Qué mamada, ¿vieron? O sea, ni siquiera nos dejaron disfrutar de la lucha, güey.